Espero no haber llegado tan tarde con esta noticia, pero aún sigue siendo Semana Santa. Y bueno, Google Maps permite ubicar iglesias con facilidad en esta Semana Santa. Y como lo dije, tal vez no llegué a tiempo, pero siempre llego y con paso firme. Ahora, fíjense bien, este fin de semana, que viene siendo un fin de semana largo, y durante todo el año, la herramienta que brinda el gigante de Internet estará disponible para guiar a fieles a distintos templos y capillas. Ahora, cómo usar la aplicación que se maneja mediante GPS. Y todos conocemos Google Maps. Si tienes un Android, puedes tener otras opciones, pero Google Maps, por lo general, es una de las que incluso en usuarios, como por ejemplo yo, que soy usuario iPhone, utilizo de todas maneras Google Maps porque el de Apple Maps no es que sea malo, pero creo que ya estamos acostumbrados a utilizar cuando dices busca esta dirección inmediatamente tu cabeza dice Google Maps o me gustaría saber qué aplicación utilizas. Utilizas Apple Maps, Google Maps o a lo mejor Waze o a lo mejor otra aplicación. Déjame saberlo en las o en la sección de comentarios. Parece que me aventaron un balde o una cubeta de agua y es que en realidad acabo de bañarme y de repente así como que suda uno. No entiendo, no entiendo la verdad. Pero bueno, Google Maps, la herramienta que funciona mediante sistema por GPS, es el buscador popular y más fácil de usar, pues solo basta con ingresar el nombre del lugar a localizar para que el sistema perteneciente a Google despliegue una lista de opciones en el mapa digital. Y para movilizarse durante la Semana Santa, la aplicación será de gran utilidad para aquellos fieles que quieran ir a rezar y comulgar en esta Semana Santa. Para llegar a templos o para llegar a templos o parroquias sin dar vueltas, solo se debe ingresar al Maps desde la computadora o el teléfono celular y escribir la palabra Iglesias en el espacio con una lupa que se ubica del margen superior. Esto es muy fácil. Ustedes tienen la posibilidad una vez de que abren Google Maps de darle clic precisamente a buscar qué dirección quieres ir o a qué locación quieres ir y únicamente como dice el artículo, tienes que poner la palabra Iglesias o si no Iglesias. También funciona con las dos, por cierto. Una vez hecho esto, podrá verse una variedad de opciones con sus respectivas locaciones en el mapa. Seguido, también habrá una lista con datos puntuales como nombre, dirección, indicaciones para desplazarse hasta allí e incluso, en algunos casos, número telefónico. Al igual que cuando se realiza otro tipo de búsquedas, aquí es posible realizarla empleando algunos de los filtros disponibles en la plataforma como cercanía, espacios abiertos al momento de requerir la información y aquellos sitios mejor calificados por usuarios. En el apartado de calificación se podrán leer las apreciaciones de aquellos que dejaron sus comentarios y apreciaciones y opiniones. Puedes ver, por ejemplo, acá en la imagen nos muestra que hicieron la búsqueda de iglesias y después nos mostró prácticamente las iglesias que están cerca de esta persona. También puedes escribir iglesia cerca a mí o en inglés church near me y de esta manera te va a mostrar a estas iglesias. No solamente funciona en inglés, también funciona en español y en otros idiomas. Al ingresar en cada una de las opciones listadas, es posible ver fotos, comentarios y calificación de los usuarios, tal como ocurre con otra búsqueda que se realiza precisamente en Google Maps. En algunos casos también se incluye el link a la página web. Esto sí, la iglesia cuenta con página web. Y voy a hacer una pequeña, un pequeño stop, un alto ahí. Yo tengo amigos, padres, sacerdotes aquí en Minnesota y yo le comentaba precisamente que la iglesia católica aquí en Minnesota debe de abrirse un poco más a la tecnología. Y no quiero, no estoy hablando mal de nada ni nadie, pero simplemente este es el momento donde estamos viviendo. ¿A qué me refiero? La iglesia católica acá en Minnesota, para los que hablan español, no precisamente los que hablan inglés, pero para los que hablan español, no están educándonos como deben de serlo. Es decir, no, no, no están tomando muy en serio lo de las redes sociales, no están tomando muy en serio lo de hacer las misas en línea. El padre me decía que, y es un gran amigo mío, pero él me decía, mira, lo que pasa es que hay padres que no quieren invertir en su parroquia para poder hacer esto. Y lo entiendo, lo entiendo hasta cierto punto. Pero creo que debemos de educar ustedes como parroquias a nosotros, a nosotros como sus fieles seguidores, por así decirlo, a sus creyentes. Y yo creo que darnos la oportunidad no solamente de ir a misa presencial, sino también a poder tener la opción de ver la misa en línea, en vivo, es algo muy importante, porque de esta manera es como estamos viviendo. Por ahí surgió un comentario que no voy a decirlo, pero el chiste es de que yo creo que los fondos que se recaudan para las iglesias deben de ser bien estructurados para el beneficio precisamente de los creyentes. Eso es lo que yo pienso y esos son mis, como dicen en inglés, my two cents, ahí están. Ahora bien, en algunos casos también incluye el link de la página web. A su vez, se ofrece la opción de compartir esta información con otros usuarios, algo que puede ser de utilidad si se está organizando un encuentro grupal. Esto me gusta mucho. Fíjense. ¿Cómo en países como Chile, como México, como Colombia, como otros lugares sí creen en el Internet? Y es tanto así que Google, de hecho, está haciendo este tipo de información, está generando información para los usuarios que son católicos, las personas que están conscientes de que estamos en Semana Santa. Y si Google, que es una empresa tecnológica, tiene esa ideología, ¿por qué nosotros no podemos tenerla? A eso es a lo que me refiero. También puede ser muy útil realizar una vista previa del frente de la iglesia y la zona a la que se irá utilizando con Street View. Para eso hay que presionar el ícono de una persona amarilla que se ve en el margen inferior derecho, arrastrándolo hasta la zona que se desea visualizar. Y por lo general en estas imágenes, no sé si me permite hacerla grande, no, no me permita. No me permite, perdón. Sale un muñequito o un personaje amarillo. Ese le puedes dar clic. Y eso lo que significa es que te permite ver las calles por donde está esa iglesia, en este caso. Ahora, Net TV. No, eso no. Perfit Network. Oh, yo creo que ya se acabó. Ya. Esto es de Telefe. Me parece que es una nota de Argentina, por cierto. Fíjense, en Argentina. Entonces, para que ustedes estén al tanto. Así que si fuiste o vas a ir a la iglesia esta Semana Santa, todas maneras tienes tiempo. Hoy es sábado, mañana es domingo y no sabes dónde ir. Donde quiera que tú estés, ya sea en México, en Argentina, en Chile, en Perú, en Estados Unidos, en Alemania, en Japón. Donde tú estés, siempre hay una iglesia. Simplemente puedes poner iglesias o iglesia o en inglés church near me o iglesia cerca de mí o iglesias cerca de mí. Eso puede ser. Esa es la manera en cómo las keywords, las palabras clave funcionan precisamente en el Google Maps. Pues bien, yo creo que simplemente desearles una buena Semana Santa. Se termina esta semana. Comenzamos la siguiente semana. Pero estoy muy agradecido con todos ustedes, con las personas que siguen viendo nuestros videos. Dejen su comentario, denle like, no olviden de eso. Pero antes de terminar este podcast, quiero decirles que ayer estuve viendo precisamente una, una, un documental acerca de Cuadriga. Cuadriga CX es una plataforma que supuestamente tú podías invertir en comprar Bitcoin con esa plataforma. Para no hacerles tan larga la historia, fue una de las mejores estafas en Gran Bretaña, en UK. Así que simplemente me dejó pensando la manera en cómo las personas, incluso esta persona en la que comenzó la estafa, falleció porque aún no se sabe cómo falleció. Supuestamente falleció de problemas intestinales, pero no se cree y yo tampoco me creo que haya, que haya fallecido de esa manera. Y la razón por lo que les digo es de que tengan mucho cuidado con lo que ven en Internet. Sobre todo si es acerca de inversión, si es acerca de ayudar a alguien. Tengan mucho cuidado porque la mayoría de las veces a estas alturas se ven afectadas. Muchas personas que en verdad creen en esta persona que les están ayudando, pero en lugar de ayudarlos simplemente los van a estafar. Y recuerden también pasó lo mismo con esa moneda que según de Squid Games, esa moneda nunca existió. Y si existió, bueno, si existió, pero compraron, compraron y luego se perdió todo y se robaron millones de dólares. Este porque la gente comenzó a comprar esa moneda. Ahora en otro podcast hablaremos más al respecto. Me estoy educando un poquito más acerca de estas estafas, cómo funcionan. Y la verdad es algo triste que mucha gente ha perdido muchísimo dinero y obviamente las personas que se llevan ese dinero. Algunas terminan en la cárcel o como Gerard, me parece que se llamaba Gerard Carter, algo así se llamaba Gerard, o sea que se llamaba Gerard, Gerard, es como Gerardo. Falleció, entonces no sabemos si falleció. En realidad no se sabe si falleció porque se enfermó en la India o falleció porque su novia lo mató. Pero no se sabe. De igual manera, nos vemos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias y de verdad que tengas una bonita Semana Santa. No olvides suscríbete, dale like, deja tu comentario y dale click a la campanita de notificaciones. Es muy importante porque de esa manera me ayudas tanto en YouTube como en Facebook. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye, bye.